Bueno, ya tenemos el plato principal aquí puesto en la mesa y el señor Elías nos va a explicar qué nos mandaron en esta oportunidad de la nochera. Se ve exquisito todo. Esto es algo muy sencillo, es básicamente una pieza de salmón hecho a la parrilla acompañada con espárragos también hechos al grill. Complementamos con lo que son la ensalada de acá de la casa. Tienes un pastelcito de cachapa que es una mezcla entre lo que es el compren americano y la cachapa venezolana. Llevan natica y quesito blanco rallado encima. ¡Qué rico! Y lo hice todo en diminutivo. Sí, 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 para que se vea más suculento. Que lo disfruten chicos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, justamente estábamos hablando fuera del aire. Ellos tienen ya muchos años aquí en Estados Unidos. Erika de Panamá, el señor Camilo de Colombia y bueno, nuestra luz de Venezuela obviamente. Ellos tienen, Erika tenía 23 años acá en Estados Unidos. Camilo tiene 13. 13. El luz tiene 20. Yo sí sabía de luz porque, bueno, como todos los venezolanos que la seguimos, sabíamos que tenía muchos años ya acá trabajando, haciendo novelas. Y no te extrañábamos tanto porque en principio tus novelas las pasaban allá. Sí, las que hacía aquí. Y aparte repetían algunas de las que había hecho allá. Exacto. Pero justamente estábamos hablando, que lo dejamos ahí prendido esa pregunta en el pasado bloque, del ser inmigrante. Bueno, el llegar. Ustedes no se vinieron como nos estamos viniendo nosotros ahora. Bueno, ustedes no tienen a qué ver con nuestra historia política, pero los venezolanos están saliendo, huyendo del país. Pero ustedes se vinieron por otras razones. Me imagino que por razones de trabajo, por razones profesionales, de búsqueda de oportunidades. Tú, en el caso de periodista, querías trabajar en, me imagino, medios americanos. Igual tú, entrar en este mundo que no es lo mismo que, no sé, trabajar en Latinoamérica, desde Latinoamérica, que pegar el gran golpe en los Estados Unidos es otra cosa. Como dicen aquí, el crossover. Exactamente. Y tú fuiste un poco visionaria, lo que nos faltó a todos nosotros. Apenas vi que el señor aquel se montó en el poder, yo dije, ay, Dios mío. Claro. ¿A dónde voy? Si me sale trabajo afuera, me voy. Me marcho. Y me salió trabajo aquí. Qué bueno, misionaria, misionaria. Con mis hijas y con mi mamá. Qué chévere. Tenía gran parte de mi familia allá acá desde hacía muchísimos años antes de todo esto, ¿no? Porque habían querido, no sé, desde jovencitos, experimentar otro país. Pero, este, yo me vine con mis hijas y yo digo que esto aquí es una escuela para nosotros, porque estábamos muy cómodos allá en Venezuela. Para empezar, los contratos de los actores eran de cuatro o cinco años, nunca te hacían casting, tenías quien te hiciera el pelo, las manos, no sé qué, tenías una persona en tu casa que te cocinaba, te planchaba y te limpiaba. Entonces, uno aquí llega a... Bueno, me he hecho coma, vamos comiendo. Ahí vamos, ahí vamos. Es una escuela. Es una maestría en humildad. Sí, señor. Y en perseverancia también. Yo había dicho justamente detrás de, fuera de cámara, que si Miami es difícil, tres veces más difícil en Los Ángeles. Uno tiene muchos amigos en Los Ángeles, ustedes conocen actores latinoamericanos que intentan hacer una vida en Los Ángeles como, bueno, en Hollywood, en la industria. Porque ahí hay una industria muy grande, Hollywood, las horas series, la plataforma 2.0, todo lo que... Es durísimo. Es durísimo. La haces mundial. La haces mundial. Pero lograrlo... Es durísimo. Es durísimo. Todo lo bueno cuesta. Claro, o sea, no es lo mismo de repente lo que quizás toca acá en Miami, que es más el mundo latino. Cuando tú llegaste, me imagino, no fue tan complicado que... No es fácil entrar en las cadenas acá. No es fácil. No es fácil y la gente, el tiempo se te pasa volando. Entonces, hay amigos y colegas que te dicen, ay, qué cool que engranaste y despegaste. Yo quisiera como irme a ver qué. Y yo le digo, bueno... No te vengas. Fue hace 13 años. Claro. Hace 13 años yo estaba con ese sueño tuyo y los primeros años fueron que estás a esto de devolverte. Porque dices, ¿para qué vengo a buscarme una cosa complicada? Casi tenía el camino bien allá. El mérito es no solo a donde llegas, sino aguantar. Y esa constancia y como engranar y clasificar. Y después te quedas, no en una zona de confort, porque nunca paras de trabajar en este país. Y también hay que contárselo a los que se quieren venir. Bienvenidos a los esclavos unidos. Es verdad. La gente dice, no, tú estás en la tele. Eres don Francisco. No, lejos. Lejos de ser don Francisco. Estás en la tele. Estás trabajando más que allá. Más plato. Pero además uno lo ve con la novela que sigue en Miami. No es lo mismo. Pueden pegar un personaje y todo, pero nunca llegan a tener la casa de Hollywood y la cosa de Hollywood. ¿Entiendes? Y se esfuerzan y son buenos. Son buenos haciendo las cosas, pero no es lo mismo. Bueno, yo siento que hay más Star System en Latinoamérica para los actores que en el mismo Miami. O sea, en Argentina, si tú eres un actor famoso, eres la tapa del refresco. En Venezuela, en Colombia, en México. Y en todos los restaurantes que reciben. Qué maravilla. Y ellos, lo que vivió Luz y muchos de los actores. Oye, esa cosa que ellos dicen, que la han dicho tantísimos actores aquí en el show. Yo nunca hice casting en mi vida. Trabajé 20 años en televisión. Y te llaman porque eres bueno. El público te quiere. Te reconoce. Los saludan en la calle. Todo el mundo sabe quién es. Es tu televisión como pasa en Colombia, como pasa en Panamá. Claro, lo hablábamos fuera de cámara hace un momento. Que yo le decía, aquí realmente, y lo que acabas de mencionar, realmente es una maestría de humildad y de perseverancia, por lo que dices tú. Porque ya estás a punto de soltar. En mi caso, por ejemplo, cuando yo era chiquitita, como a los nueve años, yo vi a Gloria Estefan y Emilio Estefan comiéndose el mundo con conga. Y le dije a mi mamá, yo voy para Miami y yo también quiero que el mundo cante mis canciones. Claro. Y para llegar hasta ahí. Y el primer año mío fue, y yo venía también de ser muy conocida en mi país, de tener un programa que era justo antes de Don Francisco. Claro. ¿No imaginas como animadora? Yo era animadora de un programa musical, cantaba y componía. Y había ya llegado al techo de la plataforma que me daba mi país. Y hacía la sonografía y también limpiaba al final. Prácticamente. Y editaba y producía. Allá uno tiene que ser pulpo. Claro. Ahorita George recoge toda la mesa. Totalmente. Esta es aparte. Totalmente. No me he visto contraperos. Pero fíjate, cuando vi que llegué a mi límite, que ya no tenía para dónde crecer, y justo llega un momento en que se juntan dos canales de televisión, uno compra al otro y votan a trescientas y pico personas. Yo era la más joven de planilla y me votan a mí también dentro de esa reducción de personal. Entonces yo agarro mi liquidación y me vengo para Miami. ¿El favor que te hicieron? Ocho, gracias a Dios, pero ocho meses esperando que algo me saliera. Y haciendo casting por todos lados. Cuando yo ya tenía trece dólares en mi cuenta, fue que me sale Discovery Channel. Porque yo fui presentadora de Discovery Channel, que fue lo que me pagó las cuentas en lo que los artistas me estaban grabando. Y ya yo tengo el big break en la música que me graba Candela de Chayanne. Y esto fue en el 2000. Pero para llegar hasta ahí, compadre, y encima en Panamá, al mes de haberme ido, se metieron los ladrones en mi apartamento y me robaron todo. Entonces ya yo no tenía que volver. O sea, se ve muy bonita la historia cuando tú ves a fulanita y ya está en Discovery y le grabó fulano, me engano, y no sabes la cantidad de cosas que has tenido que pasar detrás y que te has tenido que volver a parar mil veces. Y obviamente aprendes las lecciones y te vas fortaleciendo y vas caminando hacia el frente, ya con todo eso aprendido, tratando siempre de mantener los pies en el piso, pero sabiendo que el cielo no es el límite, que hay mucho más allá. Claro, fíjate que mi sueño era tan, digamos, como tan inmaduro al principio, que para mí, tener la oportunidad de hacer una historia en la primera cadena que estuve, que es Univisión, pues era fantástico porque yo ni siquiera pensaba en quedarme todavía. Decía, trabajo un poco con ellos porque tuve un contacto y pude hacer unas historias. Y yo soñaba con volver a Colombia y decir, ah, mira, estas historias las hice en Univisión. Como que fui y triunfé con 10 historias que hice. Y después es que empiezo a entender que estaría muy chévere aprovechar y abrir ese camino acá. Cuando ya tomo la decisión, que casi me matan en Colombia y me dicen mis jefes a los que les había pedido una licencia, pero ¿a qué te vas a ir a hacer allá? ¿Qué vas a presentar? ¿Cuál es tu show? Yo le dije, no sé, voy a explorar. Y empiezas a subir, sí, esa escalera, dices, wow, ahí es que siempre, cada vez que subes un escalón y miras abajo y dices, me bajo, me quedan 4, que me voy a subir 10 más. Claro. Y si te la subes, pues ya, te quedas y el orgullo un poco es más ese, ¿no? Que te quedaste y lo lograste, no importa en el nivel que estés, pero ese camino de la escalera, la gente que te llama ahora y te dice, me la quiero subir, decidete y métela impulso porque es larguísimo. Son duros, son años. También es importantísimo nunca creértela, porque esta carrera también es ingrata, linda, pero ingrata. Entonces, en el momento que ya tú crees que tú estás aquí, yo veo la vida como una cordillera, ¿no? Como el topo de una montaña. Y al final siempre tienes que volver a agarrar maestría para subir la que sigue, si no, te estancas. O tocar el fondo para impulsarte. Exacto. Pero mucha gente se la cree y a los que se la cree la vida le da un golpecito. Sí, nos enseña. Para que la maestría esa de humildad que no aprendieron cuando tuvieron que levantar maestría y hacer de todo, la tengan que aprender igual, ¿no? Igual es bien complicado para una mujer latina traer sus letras de la nada y ser presentadora y ser actriz y ser bonita. Y de repente, tú quieres grabar esta canción mía. Eso es el complicado, porque eso es un mundo muy de hombres. Muy de hombres todavía. Todavía. Somos una mayoría muy fuerte. Gracias a Dios cada vez somos más. Y somos pocas las que estamos y las pocas que estamos hemos hecho ciertos statements, como diríamos aquí. Pero yo me acuerdo cuando yo llegué aquí, los ocho meses esos primeros, yo grabando mis demitos y llegaba con mis CDs a tocar la puerta en Sony, Polygram en aquel momento y todo, y nadie me atendía. Y se me iba acabando el dinero y tenía que estar contando las cosas para comer y no quería decirle a mis padres, que son médicos, que me dijeron sigue una carrera y les entregué su diploma. Estoy pasando trabajo, ¿me entiendes? Es por seguir mi sueño, porque me iban a decir, montate en un avión y devuélvete ya. Porque estás pasando trabajo en otro país y las cosas no te están saliendo. Aunque siempre han sido de impulsarme y decir, si vas a hacer lo que sea, sé la mejor en lo que sea. Pero ningún papá quiere saber que su hijo ya no tiene para comer las lincenias. No, por supuesto. El sufrimiento es... Y sobre todo cuando has tenido todo en tu país. Entonces, yo iba con mis remitos y pasó mucho eso al principio. Primero, estás muy joven, eres mujer, las mujeres no le saben escribir a los hombres. Hoy en día el 80% de mi mercado que me ha grabado son hombres. Y los éxitos más grandes que he tenido han sido escribiéndole a los hombres. Mucha gente me dijo que no. Yo me imagino, pero alguien te dijo no y después esa misma canción la pegaste. ¿Cómo no? ¡Qué sabroso! Yo tengo una anécdota que al principio de mi carrera, porque siempre uno tiene que ver por dónde uno se mete cuando te cierran la puerta. A mí me dijeron que no mil veces, que no que mi pelo no, que no que muy joven, que no que mujer, que no que por donde vea eran no. Es la gente a la que más le agradezco, porque con los no es que tú entiendes de qué estás hecho. Claro. ¿No? Y aprendes cómo darle la vuelta a la pared si no hay puerta, la tumbas o saltas o... Sí. En mi caso, por ejemplo, al principio cuando yo mandaba las canciones, las mandaba cantadas por mí, porque encima se me estaba acabando la plata. No podía pagarle a otro para que me grabara el demo. En aquel momento, a menos que me hiciera el favor algún amigo de la industria, porque ya me estaba quedando sin ahorros y no me salía nada. Entonces, resulta que yo mando una canción, por ejemplo, a un proyecto, me contesta y me dicen, linda tu canción, pero muy femenina. Le digo, no puede ser, si yo la grabé y es para hombres. O sea, quien la oye, no tienen visión para darse cuenta que es para un hombre. Yo calladita, agarré, le pedí a un amigo que por favor me la grabara y la mandé para otro proyecto. La canción entró, tres canciones entraron. Y yo la mandé con dos por un hombre. Ender, en lugar de Erika Ender. Yo creo que en ese momento yo no lo quise ver como discriminación. Lo quise ver, más que todo, como falta de visión, porque es un mercado realmente de hombres. Los hombres son los productores, son los ingenieros, son los compositores. Pero yo decía, ¿por qué a un hombre le puede escribir a una Rocío Jurado? ¿No entiendes? O a una Lupita, le decía, y una mujer no le puede escribir a un hombre. Entonces yo dije, me voy a meter por la puerta de atrás. Y ahí me di cuenta, el problema es posiblemente falta de visión, porque en el momento que la canción entró dije, hello, soy yo, soy Erika y esta es mi canción. Y la canción ya estaba adentro y fue sencilla. Entonces los resultados son los que van haciendo que te vayan abriendo la puerta en el camino. Pero sí es muy complicado, sobre todo cuando la gente tiene paradigmas en su cabeza. ¿Sabes qué? Me encantó que dijiste ahorita, y yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó una línea. Cuando se estaban acabando los ahorros, uno no puede creer en la vida que en este país se le acaban los ahorros y se acaban. Por eso la emoción de tu primer pago, de lo que sea. Ojalá en lo tuyo, pero si no es en lo tuyo, tu primer pago, lo que sea. Lo que sea de camarero, lo que sea. Lo poquito que queda de ahorros va a sobrevivir, porque ya tenemos como ese momento es cuando tú dices, engraneje, me faltan años, pero por lo menos recibí una plata aquí que me la gané por algo que hice. Para mí eso fue mundial. Pero no sé. Y eso pasa tanto, y lo que tú dices, la gente no lo dice, porque no quiero preocupar a mis padres, no quiero ser el fracasado de mis amigos. Ni quieres perder el glamour en una ciudad que es pura luz y puro fantoche. Mi amor. También tiene mucho que ver con eso. El medio televisivo te exigen. Te exigen que seas millonario o que vivas a la altura. Pero lo que te están pagando, primero, no es para eso, y aparte tienes que buscar la manera de ahorrar, porque el día que no tengas una novela, ¿cómo haces? Así es. Y entonces, si estás acostumbrado a tener un gasto, un nivel de vida de 10 mil dólares mensuales, entonces el año que no tienes ese trabajo, pues, ¿cómo lo distribuyes y sigues aparentando que sigues en la misma onda? Algún día voy a tener un nivel de vida de 10 mil dólares mensuales, como tú. Pero mira que he aprendido a ajustarme el cinturón. Claro. Tú sabes que tú también sales un poco del canon, que lo hablábamos justamente fuera del aire, porque el luz que se ve hermosa. Gracias. Y esta es muy hermosa. Bueno, tuvo su fama de joven, de chama, desde muy niña, en la pantalla, en la televisión, como reina, princesita Miss Venezuela, luego protagonista de grandes producciones en Venezuela, en Estados Unidos. Yo recuerdo mucho a ella, le decía fuera del aire, mi mamá era fanática de Venevisión, donde pasaban todas sus grandes producciones, y ella protagonizó una serie con El Puma. Que mi mamá, bueno, era... Sueño contigo. Mi mamá era... El Puma era como su, tú sabes, ¿no? Su ídolo. La locura total. Y a ella le encantaba el luz, ¿por qué no? Porque había, además, protagonizado un montón de novelas. Y esa unión, esa novela fue increíble, esa serie fue increíble. Mi mamá le ponía todo volumen, y yo decía, mamá, bájale. Yo tenía, no sé, 12 años, 11 años, bájale, volumen. Eso lo tienes a todo volumen, déjame en paz, arranca de aquí. Y entonces, yo pues, me he acompañado, pues, tu figura tantos años, y uno ve esos personajes de la televisión, mujeres hermosas, que luego con el paso del tiempo no se aceptan, y quieren entonces como congelar esa época. Como que, no, no, yo sigo siendo la protagonista, sigo siendo la mujer bella de 20 años. Exacto. De 25 años. Y ya tienen más de 50, y se hacen una cirugía para quedar como de 15, y es como un absurdo. Pero también es que el medio te exige. El medio te exige. El medio te exige, pero tú tienes que tener ética, o sea, tienes que tener amor por ti misma también. Dignidad. Además, aceptar el paso de los años con amor. Claro. Porque yo digo que mis arrugas y mis canas, no tengo canas. Mis arrugas y eso son parte de mi vida, de lo que he vivido, de lo que he logrado. Entonces, para mí es como con decoraciones. Claro, claro. Pero mucha gente no lo ve así. Entonces, como existe esta presión, y sobre todo hacia la mujer, peor. Y las cámaras HG se ven bellas. Cada vez te ves más, o sea, cada vez te ves más. Yo veo a las actrices de Hollywood en las series, por ejemplo, esa Big Little Lies, a mí me fascina esa serie. Sí. Cómo se mantiene la piel es impresionante, porque la cámara les llega a ver un poro abierto, ¿entiendes? Sí, es verdad. Entonces, es súper exigente y es verdad. Y tal vez por eso, yo también preferí retirarme en un momento determinado para no seguir con esa presión que te ponen encima. Te fuiste antes del 4K. El 4K. Te has tenido el HD. Fui antes del 4K, me fui en el HD. Exacto. Muy bien, muy bien. No, pero solamente... La sabia decisión. El medio también es muy cruel. Sí. Porque, por ejemplo, con las mujeres, grandes actrices protagonizaron y de repente pasan 10, 15 años y ofrecen entonces ser la mamá de quien fue su protagonista. Sí. De quien fue su pareja, o sea, su romance en una novela. Entonces te dicen, ay, mira, ¿sabes que ahora tenemos el galanto fulanito y te queremos ofrecer a ti ser la mamá? Mi amor, pero si yo hace 10 años... A mí me pasó eso en Macarena con Luis José Santander. El primer personaje que me ofrecieron a mí era la mamá de Luis José. Y yo me quedé así y yo dije, si usted considera que yo estoy como para ser la mamá de Luis José, yo lo hago, pero no me voy a poner arrugas y cosas porque cuando termine la novela las voy a tener. Claro. Entonces, al rato me dijeron, no, que habíamos hablado con... Y yo había leído un personaje que era el de Felina y yo decía, este personaje está maravilloso. Qué lástima que no me lo dieron. Me llamaron, no, que le habíamos ofrecido ese personaje tuyo a Lila Morillo y entonces, pero tenemos este de Felina para ti. Y yo, ah, pero ese no es tan protagónico. Yo no sé qué, pero... Claro, claro, claro. Vamos a hablar de la plata primero. Y entonces, exacto. Entonces me tienen que dar prebendas porque en vista de que no es tan importante el personaje, mira, ese personaje fue un exitazo y fue maravilloso para mí. De verdad fue. Pero a veces es cruel con las mujeres. Sí. El medio es cruel. Es lo que te estoy diciendo. El hombre se vuelve interesante cuando tiene su carita, su arreglita. Las mujeres no. Y a los hombres lo ponen con la protagonista jovencita y ellos ya están adultos. Pero a la mujer jamás la ponen como protagonista más joven. Claro, claro. A lo menos que sea Jailo. Esa es otra historia. Y en Galáctica. Sí, pero si vas al punto de lo que hablábamos en el break, se hacen una cantidad de cosas ahí viviendo. La boca. Irreversibles, terribles, se transforman, dejan de ser las personas que son y jamás se van a volver a ver así. Y se ven mal. Se deforman. Se deforman. Y muchas más jóvenes que yo se lo han puesto y entonces se ven mayores por todas esas cosas que se pusieron. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? No, es triste. Yo preferido quedarme sin boca. Claro. Pero es mi boca. No, pero además es que... A ver. Tengo la boca chiquita. Está bien, está bien. No, pero está bien muy bien. Pero te voy a dar los trucos que yo hago. Yo me delineo un poquito. Yo lo hago también. Y sigue chiquita. Pero está bien. Me sirve y canto. Y haces todas tus cositas. ¿Cómo bien y canto? Todas tus cositas sin ningún problema. No, porque después van a ponerte a la gente. Mira, pero inyectate un poquito. Le digo, no, le tengo terror. Yo no me he hecho nada tampoco todavía. No, mi amor, pero si estás perfecta. No, todavía no, no te hagas. Para 52, mi amor. Te voy a decir. No, para el tiempo de ejercicio, para la cara que yo hago. Claro, claro. Lo que te digo es que yo siento que pierdes la figura de tu cara. Expresión. No solamente la expresión, sino pierdes quién eras tú. Sí. O sea, pierdes la memoria de quién eras tú para siempre. Efectivamente. Quedaste en unas fotos. Tienes unos pómulos rarísimos, los ojos se te ponen chiquiticos. Entonces, hay gente que dice, ay, yo la recuerdo a ella con los ojos grandes. Y bueno, mi amor, la recuerdas bien, lo que pasa es que se transformó la cara. Y la boca cuando no puede hablar nadie. Y no puede hablar nadie. Y empiezas a como abrirse de los lados porque es como el guasón. Salen babas. Efectivamente. Perdón. Es terrible. O sea, es terrible. Pero vamos a hablar más de eso. A regreso. Están a punto de lanzarme el aire por la cabeza. Que me están contando el tiempo. Ya venimos. Gracias por ver. Gracias.